¡Colombia! ¡Colombia, te quiero tanto! Que siempre me enamora tu encanto ¡Colombia, te quiero tanto! Que sigas bendiciendo tu encanto ¡Colombia! ¡Colombia, te quiero tanto! ¡Colombia, te quiero tanto! Va llegando la madrugada Siguen abiertas Y el café se cuela en la casa Canción alegre Para que gane el bien sobre el mal No me despiertes Que esto parece un sueño real ¡Colombia, te quiero tanto! Que siempre me enamora tu encanto ¡Colombia, te quiero tanto! ¡Colombia, te quiero tanto! Que sigas bendiciendo tu encanto ¡Colombia, te quiero tanto! ¡Colombia, te quiero tanto! ¡Colombia, te quiero tanto! ¡Colombia, te quiero tanto! Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y es que te colpe yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto Encanto Abriendo puertas va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre para que gane el bien sobre el mal No me despiertes No me despiertes Que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Colombia Colombia te quiero tanto Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá De Bogotá hasta Palenque De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella La madre naturaleza Te dio una forma de ser Colombia 6 My favorite place Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Colombia Que siga bendiciendo tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Colombia te quiero tanto Colombia te quiero tanto Colombia En canto ¡Ey, gato! ¡Ey, gato! ¡Ey, gato!